¡Aplausos! Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciega que fui, que cuando tus ojos mirando a los míos me dijiste así. Ay, dame limona de amores, dolores, dámelas porque hayas, y pones crunas, flores, dolores, que Dios te lo pagará. Ay, no me niegues ni serrana ni el agüita de bebé, ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limona de amores, dámela tú, mis dolores, porque me voy a morir. Yo no necesito tus pobres caudales, ni quiero que cumplas aquel juramento. Me basta y me sobra que llores canales, mordidos de pena y de remordimiento. Pero lo que nunca jamás en la vía podrás tú saber, es que hasta el momento que esté en la agonía, te habré de querer. Ay, dame limona de amores, dolores, dámelas porque hayas, y pones crunas, flores, dolores, que Dios te lo pagará. Ay, no me niegues ni serrana ni el agüita de bebé, ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llores, dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limona de amores, dámela tú, mis dolores, porque me voy a morir. Ay, dame limona de amores, dámela tú, mis dolores, porque me voy a morir. Ay, dame limona de amores, dámela tú, mis dolores, porque me voy a morir. Ay, dame limona de amores, dámela tú, mis dolores, dámela tú. Gracias.